Sid Mahoney es el Pacificador 01, un guerrero mejorado cibernéticamente por Simon Sainz para reemplazar a Batman como guardián de la ciudad. Mahoney era un guardia del manicomio de Arkham. Descubrió el cadáver de Bane, asesinado por el gas del Joker, dio la alarma y luego volvió a entrar para salvar a las enfermeras de Arkham de morir. Durante el rescate sufrió graves heridas como consecuencia del ataque, perdiendo tanto un brazo como una pierna. En el número 108 de Batman puede verse a Simon Sainz hacerle a Mahoney una oferta para convertirse en el Pacificador 01. Sin embargo, tras implantar en su cuerpo mejoras cibernéticas, Mahoney se volvió loco y el espantapájaros lo utilizó como un títere. La armadura de Sainz compensa cada golpe, se vuelve más inteligente al aprender y adaptarse al oponente actual del usuario. También tiene nanometales en su esqueleto, lo que le permite volverse más fuerte cuanto más lucha. La primera aparición del personaje fue en el número 0 de Frontera Infinita en mayo del 2021 y fue creado por Paul Jenkins y Jack Herbert. Si quieres conocer más sobre este y otros personajes, no olvides visitar y suscribirte a El Archivo de Gotham.